Cuando pueda volverte a ver Te juro que aprovecharé Cada momento perdida que No puedo rozar tu piel No puedo almar mi ser Cuando pueda volverte a ver Te juro que aprovecharé Cada momento perdida que No puedo rozar tu piel No puedo almar mi ser Desde que lo piense todo Esto habrá acabado Antes de que te des cuenta Yo soy a tu lado Me llevas de menos Y no tengas miedo Hazme caso pronto Esto habrá acabado Vamos a estar bien Vamos, vamos a estar bien Desde la distancia te cuidaré Sé que tú lo harás también No dejo de pensar que estás aquí Que no paras de hacerme reír Me devuelves las ganas de vivir Aunque no estés aquí Y no estés junto a mí Quiero que este tiempo te olvides de mí No olvides todos los besos que una vez sé Y todo lo que tiempo atrás se prometí No te olvides de mí Yo te espero aquí Cuando pueda volverte a ver Te juro que aprovecharé Cada momento perdido que No puedo rozar tu piel No puedo almar mi ser Cuando pueda volverte a ver Te juro que aprovecharé Cada momento perdido que No puedo rozar tu piel No puedo almar mi ser Vamos a estar bien Vamos, vamos, vamos a estar bien Desde la distancia te cuidaré Sé que tú lo harás también Quiero que este tiempo te olvides de mí No te olvides de todos los besos que una vez sé Y todo lo que tiempo atrás se prometí No te olvides de mí Yo te espero aquí No te olvides No te olvides de mí No te olvides De estar esperando aquí DJ Sarnotti Con Sara, Sara Queen